93 personas están viendo mi canal, y no se han suscrito, suscríbete, y apérate la campanita para que algunas veces YouTube te recomiende mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete a que no de aquí mi friend, porque aquí ya subo todas las versiones de Madonna y Burger King y más cosas. Todo lo escrito para J.Gear, que él infiltra un montón de cosas de McFarlane, así que empecemos. McFarlane's Rumores y Filtraciones, un rumor que la Batman de Dark Knight, pues van a sacar un montón de figuras. Una de ellas es el Espantapájaro y Batman, de la primera película de Batman, y el Espantapájaro con el cabello de Lutz obviamente va a salir. Una figura bastante chida, también va a salir R.S.A.G.U.L.D. y Bruce Wayne, unas figuras exclusivas también. Otra vez también va a salir a Joker y Bane y R.S.A.G.U.L.D. un True Pack, bastante cool. También van a sacar una figura individual de Batman con este traje de Wonder Dark Knight de Thrones. Y también obviamente el Espantapájaro con una figura individual, como esta de ejemplo, claro que sí, es un poquito mejor. Y bueno, pasamos con la siguiente figura. La siguiente figura va a sacar un Batman malvado, que hemos visto en las películas. Bueno, ahí tuvimos este presente de Batman, como una pesadilla, ¿no? Creo que fue algo así, no lo entendí muy bien. Pero bueno, van a sacar. También van a sacar una figura obviamente de Batman de Backel Keaton. Otra figura de Backel Keaton, también la máscara la van a sacar. Y bueno, pasamos con la siguiente figura de Joker, que con el traje así tal cual va a salir, con el traje de Chef, si no me equivoco. También van a sacar un Batimovil con el Batman de Backel Keaton, otra vez, otro Batimovil. También van a sacar el juego de Arkham, de Batman. También van a sacar una figura de Batman, también otra vez. Y también van a sacar el Arkham Batman de Dark Knight. También van a sacar los Batman arcoiris, que son unos cómics muy raros de DC Comics. Van a salir también ellos. También Batman Prey, que es Batman DGVT, también va a salir. Y también va a salir obviamente el Batman Colored Green. Que esta figura creo que sí salió, ¿no? No me equivoco, es que que me sale también Batman Cosmic, algo así se llamaba. Pero bueno, va a ser también este. También va a salir el Batman de Just the League. Bueno, no son Batman, sino todas las leyes de Justicia van a salir en McFarlane. También obviamente va a salir la figura, otra figura de Batman con el clásico traje. También otra figura, este otro Batman. Bueno, pasamos con las figuras de Green Arrow. O no, creo que es Green Arrow, ¿verdad? Creo que sí. Y otro Green Arrow también. Y bueno, pasamos con las siguientes figuras de Horrors. Horrorsman. No, Horrorsman. Oraman, básicamente. Y bueno, aquí tenemos otros superiores llamados. ¿Cómo se llaman estos? No sé. Pero bueno, estos son los Dark Rush. También van a salir. Otra figura que también va a salir es... Bueno, esta es igual Dark Rush. Igual estas figuras, una vez ya van a salir. Es otro Dark Rush. También Doctor Fate. Así es. También Batman de Ocarizado, pero en versión púrpura. También va a salir. También va a salir una versión, pues, de este héroe. Pues... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Aquí, chico, no lo he comido, ¿verdad? Y también va a salir un Superman de King of Com. También va a salir estos cómics también mejorados de cabezas de Batman. Son cabezas, van a sacar cabezas de esos. También va a sacar un... Pues, un PC de Batman, pues, cósmico. Y también va a sacar un Dedge Mesh. Que eso no sé qué sea eso. También va a sacar un Batman. Que es un Batman desconocido. No tengo ni idea de qué es, pero van a sacar esa versión. También lo mismo va a pasar con este villano que ni idea que soy. Ni idea que es, perdón. También va a sacar un Superman de Com. Con una hamburguesas. Que es un cómic bastante raro. También va a sacar un Batimovic del Batman y Robin. Y sí, ahora pasamos otra vez con cómics. Que son cabezas igual. De cabezas nada más. También van a sacar un Batman-Robin. Que eso ya había uno, ¿no? Creo que sacaron uno, pero van a sacar uno más. Fierce Plumbing. También van a sacar este Superman, obviamente, de la serie. Pero bueno, también pasamos con el Batman. Pasamos con el Batimovic del Batman y Robin. De Adam Weiss. De los sesentas, obviamente. Bueno, está chido. Está chido este Batimovic. Vamos a tener a Robin otra vez. Bueno, está chido. Está chido la figura de Robin. Obviamente, es un Robin bastante chido. Y bueno, también con la serie de Flash. De los noventas. Van a sacar un Flash y un Green Arrow. También van a sacar un Batman-Comp. Pero dicen que van a sacar alguna de ellas. También van a sacar de Batman Returns. Y bueno, otra figura también que van a sacar. Es una figura de Flash. Pero individual. De la serie de Arrowverse. También otra figura que van a sacar. Es el Batman de Ben Affleck. Otra figura de Ben Affleck. Vaya a tener. ¿Cuántas figuras de Ben Affleck vamos a tener? Y bueno, un Batimovic. También otro que vamos a tener. Es de Batman de Affleck. De Zack Night The Burst. O de DCU. Mejor dicho. También este Batimovic de Robert Pattinson. Y ahora pasamos con DCU de James Cohn. Que vamos a tener un Supergirl de Go Man of Tomorrow. Aunque no sé cómo la vamos a tener la figura. Si la película va a ser en 2006. Eso es muy curioso. Con esto terminamos con Jay. Con toda la filtración de Jay. Ahora vamos con las filtraciones. Que encontré por Twitter. Que son de otros más fardatos. Que son listas. Ahí tenemos Batman de Cristoquilio Crocs. Bueno y todo eso. Ahora pongo el video. Para que lo vean. Tenemos noticias de McFarlane Toys. DCMultiverse Flash Veshot Detaino. DCMultiverse Dishon. De Batman Veshot Killio Croc. De Grimm. McFarlane Toys. Deathshot. McFarlane Toys. De Batman Urin Town. McFarlane Toys. Adam Strange. Doctor. Digo. Desecolecto. Batman Final Suit. De Grinder. De Just Alive. Mr. Terrific. De Star League. Strange. Maticamente. Y bueno. Sumbas. De la lista. Aquí tenemos. Una de Hardware. Just Alive. Ahí tenemos. Una de Wardian. Just Alive. Terrif. Just Alive. Y este video. Una que se va a subir. Needs to say, I keep a check. She was all bad, bad. Never the best. Calling in tweets now. Baby, I'm a wreck. Crash at my place. Baby, you're wreck. Needs to say, I keep a check. No. No. No.